Luego dice RTF Me estoy colocando el informe zonal Hay un informe zonal Que llega a lo mismo Es la misma conclusión Si ustedes leen la conclusión de esta En la 5 de 5 Hay un informe Está en la 5 de 5 Dice no existe la obligación de llevar Registro de costos Tratándose a empresas de servicios Comercialización u otra actividad Por si acaso esta no es una norma legal Muchos dicen Me han auditado en octubre del 2015 Y si me están auditando Ahorita el 2014 de mayo No, esta no es una norma legal Es un criterio de la ciudadanía Que aterriza por la RTF de observación obligatoria Entonces ahí tienen las dos herramientas Por si están ustedes alguna vez En este problema Y bueno, esta vez está sacado Bueno, realmente Las de pedir O sea, como persona Que sabe hablar de la administración tributaria Yo pienso que no pedir registro de costos Y sentirse mal Por no poder registro de costos Por no poder registro de costos Me parece algo bien tonto Porque tenemos los requerimientos Y a los requerimientos Yo les puedo decir ¿Saben qué? Me pasan El consumo mensualizados De materiales Sumitivos directos Manda de barrieta Y otros costos directos Ah, y también me lo pasan Eso igualito Me lo pasan por centro de costos O sea, ¿cuántos centros de costos tienen? Cinco, ya Cinco así ordenaditos Ahí en el reporte abajo Me pueden decir Que es producto de costos ¿Te parece? Ah, y de paso también Me pasas Tienes producto terminado, ¿no? Ah, ya, excelente Me pasa un reporte Me da análisis De producto terminado Producción Disponible Tienes tres reportes ¿Ya? Yo le digo Ya te había registro de costos Es algo tonto realmente O sea, es un formato Simplemente Después tendría que legalizar Nada más En el fondo te lo puedo pedir Y de hecho A eso va también En la modificación del PDF ¿No? En el PDF Bueno Simplemente dejamos eso Y pasamos a esto Muy bien Vamos a darle Un repaso rápido Algunos conceptos Que ya son clases Que ya los hemos visto Y vamos a Enfocarnos un poco más En el tema de servicios ¿No? Que es lo que hoy día Vamos a abordar Pero en servicios Yo quiero A ver, vamos a comenzar ¿Alguno se está con servicios? ¿Qué tipo de servicio? Consultoría Al 3 de diciembre Siempre puede que hayan Servicios inconclusos O sea, por ejemplo Un contrato que inició De consultoría En octubre Diciembre De esta Y lo voy a prestar A esa marzo En cualquier tipo En cada avance Se va a coerquilarlo Ya ¿Como que hay un grado de avance? Sí No queda 3 de diciembre O sea, si quedarían Quedaría poco O sea, si que no Pero Ya También se hace una Provisión de ingresos ¿No? Provisión de ingresos ¿Por aplicación de NIF? ¿Determinación de un ingreso? No Por una política Contable Que aplica a la empresa Ya ¿Y si usted agarra El importe presupuestado Le aplica El importe de avance De costos Como genera gastos Sí O sea, el plan Ese porcentaje de gastos Lo proyecta Sí Le decía Como que hay un grado De determinación Bajo NIF ¿No? Es lo que aplica el NIF Sí A usted le dice Proyectado Porque es contable Tributarias Obviamente Porque no Habría que ver Si es de vengado O no Pero como que calza Como que calza Lo que vamos a Lo vamos a ver ¿Alguna más Servicios? No Servicios no Servicios no Servicios no Ok Entonces para el resto Es nuevo Bien Uno de los grandes mitos Que tenemos en la contabilidad Es cuando nos emprendamos A costos de servicio Y ingresos de servicios Y de vengamientos Y todo eso Lo que agarramos Es simplemente Tiremos la toalla Porque Los costos Para nosotros Son productos No es Es algo inalguible La respuesta es Sí se puede llevar A costos de servicios Y es algo No jalado Los cabellos Lo único que hay que tener en cuenta Es lo siguiente Y eso va a incidir En la dinámica contable En los doscientos Fíjense que Yo más o menos Siempre casi tengo La misma plantilla Para que Sobre todo Acá lo van a poder comparar Pero van a ver En qué punto difiere Bienes de servicios Pero hay algo Que tienen que tener en cuenta Antes de arrancar A ver una modalidad de servicios Tienen que ver Clasificar los servicios Son dos tipos de servicios Que yo les digo Un servicio de prestación inmediata Y un servicio de prestación mediata ¿Cómo es esto? No es lo mismo Ser el contador De Cineplanet O Cinemar O de Oltursa O de Montalvo A ser el contador Por ejemplo De Graña De J4C Una constructora No es lo mismo Son servicios Pero ¿Qué pasa? Que hay servicios Que toman horas Minutos De un día para otro Y hay servicios Que pueden estar Durando varios meses La clave La clave está Muchas veces En ver El 31 de diciembre Como le acabo de preguntar A la colega Le digo ¿El 37 tiene un servicio pendiente? No Mensualmente Conforme vamos En el juego Me da para ganar Como el colegio Se alcanza De maravilla ¿Por qué les digo esto? ¿Saben por qué? Porque al momento De usar la dinámica Contable En servicios No se usa La 49 Usa la 23 O la 21 Eso es uno De los grandes cambios Que se dio A partir del 2010 Vamos a ver Cómo funciona ¿Ya? Bien Como siempre Lo primero que tenemos Que hacer En toda contabilidad Antes de ver El llevado Antes de ver Cómo se trabaja esto Es revisar Cómo funciona La 9 O sea Si no me planteo bien La 9 No pasa nada Por ejemplo Ya saben Actividad económica Ya les comenté También dentro Del diseño La 9 Unos capítulos Que hemos visto Para mí Puede ser Actividad económica Luego empiezo a abrir Esa 9 Deportivo de servicios Logísticos Y lado Solo hay un servicio Mejor dicho Hay una actividad económica De todas Que tributariamente Si te exige Que tú lo tengas separado Por centro de costos Esa única actividad Es la construcción De todas las actividades Solo los constructores Sí Porque el renta exige Que tenga un control Independiente Tal como nosotros Lo estamos viendo aquí Es la única actividad Es la única ¿Ya? El resto Depende de ti Pero acá tributariamente Si no Por ejemplo Si usted está llevando A una constructora Y no lo tiene separado Por proyecto Ya tiene problemas Con su Es una formalidad Que tiene Cumplirse No se olviden No se olviden Como también Habíamos comentado Anteriormente Tenemos que tener Sí o sí Este concepto Costos por distribución No se olviden Hoy día Terminan de ser Estos temas Así tipo Ya la última sesión Se llama Tópicos avanzados Lo que hemos visto Hay que enfocarnos más Un poquito más En cosas especiales Pero última vez Que vemos así Tipo Monografía No se olviden Siempre que Costos por Ya se la vienen Sus servicios Siempre A lo mejor No lo usan No interesa Pero No se olviden Seguimos sabiendo Esto ustedes Ya lo conocen No hay mucho Que comentar Saben que Cuando estamos Con el tercer Punto Usualmente Yo lo abro ¿Por qué? Porque me aparecen Los elementos Del costo tribu Si lo tienes Esto 10, 2 Y 10, 3 Chancay de vino Fácil No hay ningún problema Pero si no lo tienes Ahí viene el problema Y luego lo puedes Ir abriendo más Depende de ti No sé Depende de cómo Lo vayas a trabajar No hay ningún problema Y simplemente Recordarte esto Si por ejemplo Tú tienes tu propia 9 Tú tienes tu propia 9 Y no la vas a modificar Entonces no te olvides Del ejercicio Si tú tienes tu propia 9 Y no la vas a modificar O tienes tu propio reporte De esto No la vas a modificar No te olvides De al lado Colocarle 1 1, 2, 2, 3 Eso debes hacerlo ahora Ahora que estás fresco Con este tema Salvo que usted Esté llevando la contabilidad De una comercial Todos nosotros el resto El día lunes Martes, miércoles A ver Voy a imprimir las 9 Mi 9 Y empiezo ahí 1, 2, 3, 1 Ya está Está como en la 4 Ya en la 4 1, 2, 3, 1, 2 Hay que hacer Porque se les va a olvidar Y esto Se los pasa Ya bueno Ya lo vimos Y van a ver Que eso luego Quiero armar Uy, como era Ya me olvidé Agarren su 9 No creo que sea Sin páginas Pues son 2 hojas 3 hojas Ya ven 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ya cuando se haga Un poquito de tiempo Ya teniendo 2, 3 Mayoricen Y traten de llenar Los registros Los que tenemos ahí Ya Para que no pierdan El trading Bueno Yo lo tengo Porque todos los meses Tengan esto Dejase ustedes Probablemente lo revisen Y después ya lo dejen Por razones profesionales Pero Salvo una comercial Todo el resto Tiene que aplicar eso Ya No se leye siempre Esto es para aquellos Que no van a huerme la nueva Si no Ahí tienen un modelito Una plantilla Que ya les dije Que a eso funciona Algunos sí Otros no Dependiendo Cómo vaya a estar En la situación Ya De eso No necesitamos ni hablarlo Ya sabemos que Ahí tenemos Los elementos Del costo tributario Ya los hemos trabajado Arriba y abajo Y estamos aburridos Hoy día Vamos a verlo Por última vez También desde el punto de vista De servicios Cómo se maneja Y recordar aquí Los costos No se olviden Que hayamos dicho Los costos Son los desembolsos Las deserogaciones Que son indispensables Los gastos Son aquellos Que no son indispensables Luego tenemos En el costo Se dice que Contablemente recuperable Eso es importante Servicios Usualmente hay una palabra clave ¿Cómo yo sé Que termina el servicio? Es un detalle fundamental Porque cuando tú tienes Una fábrica Que probablemente sea tuya ¿Cómo se que termina el proceso? Mira ahí está el producto terminado Ahí está el producto terminado Ahí está el almacén Corre al almacén Ya pero estamos En el mundo de servicios Y es importante saber Cuando termina esto ¿Por qué? Porque voy a dejar De seguirle cargando Todos dos Al servicio Entonces por eso Es fundamental Saber cuando termina Una forma práctica Que llevamos nosotros Los contadores En servicios Es la siguiente La conformidad Voy a poner el ejemplo De esto ¿No? Del programa Le voy a poner el programa Y el inicio dice Bueno Sus costos ¿No? Bueno El material Las carpetitas El break ¿No? ¿No? Entonces dice Usualmente Bueno Ustedes Ha pasado Ahora Lo tengo ya Los horarios Ya Que los no me entrados Ni en vaso Ni en qué ser Cuando comenzaba Muchas veces A veces conversando Y por la misma casuística A veces incluso Una sesión de dos días Terminaba siendo tres ¿No? Y yo no corría Me acuerdo En un momento anterior Seguramente Y ahora Último no pasa eso Pero hace tres Cuatro años Uy Era ya Las diez ¿No? Y ya Uy Ya me voy a terminar El evento ¿No? Yo ya me decía No hay meses Y como todos Tenemos que irnos a las diez No nos vamos a dar A los once Yo le decía ¿Saben qué? Y esa es la política De nosotros No Nosotros Yo no corro No me gusta corro O sea Tengo que acabar el tema Nos queda una hora todavía ¿No? Entonces ¿Qué le parece Si nos vemos mañana? O también puedo El día lunes ¿Cómo? Ahora sí Es un poco difícil De ocho a tantos ¿No? Entonces decía Bueno Sí pues No Porque falta un tema Perfecto Porque tenía que terminar Porque Porque Miren el servicio Hay un pequeño detalle Dice Refrigerio también ¿No? No te lo digo Refrigerio O sea El cochecito ¿No? Entonces mira Técnicamente el servicio Va a seguir incurriendo En más costos Hasta que no se dé la conformidad Que puede ser positiva O negativa ¿No? También otro partido Ya acabó Ya acabó Ya acabó Eh Falta un poquito ¿No? Sí falta Pero es fácil ¿No? Digamos No Entonces Depende de la política De la institución ¿No? En el caso Entonces fíjate En un servicio Puede el hecho De que no haya una conformidad Puede que siga Cumplando costos Ese es el detalle Por eso Contador de servicios ¿Cuándo? Termina tu servicio ¿Por qué? Eso es importante En el caso del estado Bueno está el tema De la OCE En más razón Del abogado Y el títico Del abogado Pregúntale Porque va a firmar El convenio Y cuando es privado Usualmente Lo que decimos nosotros La conformidad Una vez que se dio La conformidad Entonces decimos Hasta ahí Ese problema Ese problema Lo tenemos ahorita Nosotros Ya, perfecto Y a veces Por ejemplo No te quieren reconocer De horas Trabajadas Si es que no están En una deenda O en una Entonces Han sobrepasado Entonces El sobrecosto El sobrecosto Tu presupuesto Se dispara Y como se llama Ahí es pérdida Pues para Exacto ¿Por qué? Cuando Tú tienes Mira, mira Fíjense Qué tan importante Es la diferencia Entre costo y gasto Digamos que Tú tienes Presupuestado 100 Soles En tu costo De servicio Presupuestado Dices Bueno, voy a ganar 50 soles Por lo tanto Le va a faltar 150 150 Costo 100 Ganancia 50 soles Ahí está Maravilla Pero resulta Que Ah, hay un problema Y luego dices Bueno, es el cliente Ni modo Oye, me había Presupuestado 100 Y costo Oye, mira Nos habla Con las personas Que no están En servicio No, necesitamos No material Equipo No, pues Perderé No ganaré Nada Entonces tu presupuesto Ya no iba A los 100 Si no se le va 150 Y los ingresos 150 No ganas nada Cero Pero qué pasa Si es que de pronto Tus gastos Tus ingresos Son 150 Sabes que solamente Vas a borrar 150 Pero de pronto Ya se volvieron 200 ¿Qué pasa con esos 50 que te exigiste? No son costos De ninguna manera Eso se convierte En gastos Dense cuenta Que no hay utilidad No hay pérdida Ahorita Hay pérdida Ahorita Pero no puede Pérdida Ahorita Es justamente Lo que pasa Es por eso Que Les hago Tante remarque En la conformidad Y ese gato Si es Deducible Ah, claro Al fin y al cabo Esté en la 69 O esté abajo Para efectos De que cumplan La norma de la impuesta A la red de seducible ¿No? Salvo que Se haga un tema De dinerización Y todo lo demás Bueno, es otra cosa Es otra cosa No hay posiciones Encontrar Si hay que consultar A los exesores Tributarios Pero ahí va el tema Entonces siempre En servicios Como no es bienes Hay que tener mucho cuidado Cuando se termina Porque mientras no se termine Tampoco no voy a poner Eso en la cuenta 21 Eso vamos a ir más adelante ¿Ya? Es un elemento fundamental Bien Entonces por eso El costo es recuperable Yo seguiré incurriendo costos Mientras no haya una conformidad De servicio Esos 50 no son costos Porque ya no son recuperables Ya Exacto Ya no son recuperables Esos 50 Y entonces se convierten en gastos Cuando ocurren servicios Y eso dicen las normas internacionales De información financiera Cuando el costo O lo que es el presupuestado Excede al ingreso Eso automáticamente Se convierte En genera pérdida Porque se convierte en gastos Ese es un detalle fundamental Cuando dicen No hay indispensables Porque todos los gastos Son indispensables No Es que acá El tema de indispensable Y no indispensable Particularmente Yo lo estoy viendo Desde el punto de vista De las áreas Que puede haber el negocio Por ejemplo El área financiera El contador El área operativa De prestación de servicio Funciona de maravilla Y no hay contador Igual sigo prestando el servicio Pero voy a tener problemas ¿Cierto? Por eso hay tres áreas Tres campos Dentro de toda la organización Chiquita o grande Operativo Financiero Y comercial El operativo Está vinculado A todo lo que es Costos de ventas El financiero Es lo que es la 94 Y el comercial Es la 95 Para ponerles De las 94 Y la 95 Siempre va a estar ahí Excelente Bien Dejamos eso Eso ya lo habíamos comentado También Un buen tiempo atrás Eso sí Lo habíamos analizado Incluso Dentro del tema Que habíamos desarrollado Bien Ah, eso también Identificar el medible Ya saben ¿Se acuerdan? Sí Si nos lo explicamos Con las tablas Ustedes sí lo tienen claro Si no les recuerdo ahora ¿Se acuerdan cuando Están las hojas de acumulación De costos? ¿Les decía cuál es la diferencia? Porque cuando decíamos La hoja de acumulación La semana pasada Había una que decía 100 litros 100 gramos 100 horas ¿No? Cuando yo puedo decir Hora, litros, gramos Si puedo asignarle Una hoja de costos Eso es directo Pero cuando no puedo decir Tantos litros Tantos gramos Tantas horas Es un costo 20 Los costos indirectos Que requieren Bases de distancia ¿No? Que habíamos visto también Ok Dejamos eso entonces Y pasamos al otro Bien Me siguen por favor Con el material A la siguiente página Vamos a pasar A operaciones Igual Tenemos Varias cositas que ver Observar más que todo Porque todo lo tienen Ahí en el material Observar más que todo Ok Listo Listo